Olloverse nos acaba de anunciar el paquete de paga Ok gente, eso fue muy dross pero es real que Olloverse nos anunció ya que va a haber este paquete que va a conseguirse de la única forma que es pagar por él Así es, el paquete se llama si no estoy mal paquete de concierto de Genshin Impact Y vienen recuerdos a mi memoria de ese paquete anteriormente que fue en el aniversario 2 si no estoy mal, o sea en el aniversario pasado que nos querían vender un paquete, no sé si ustedes lo recuerden Que el tío Olloverse dijo, che pibe, ¿por qué no venís? Aquí tengo un paquetito para ti, no cuesta más de 10 dólares simplemente por tu aniversario Espero, espero que me lo agradezca porque yo como empresa te trato muy bien Y después llegamos nosotros como comunidad, aunque bueno, nosotros nos estamos incluyendo muchos, estoy como que hablando en manada Llegó mucha parte de la comunidad enojada Y ahí fue el momento en el que la primera vez en la Play Store se vieron calificaciones muy malas, reviews muy muy malas para el mismo juego de Genshin Impact Y tal parece que eso fue lo que surgió efecto que la comunidad atacara al juego porque ese paquete según de pago lo regalaron por correo Varios correos, en un correo regalaron las protogemas, en otro correo regalaron las alas y en otro correo no sé que más tenía ese paquete Pero creo que se va a repetir la historia, checa aquí el paquete que anunciaron Aquí está mi gente, el paquete que de hecho está en chino o japonés, no sé que idioma sea Pero podemos deducir que es el paquete de paga que están hablando de ello Incluso creo yo que estos números de aquí abajo Bueno, en concreto este número, 1280, imagino yo que son protogemas Que este paquete va a estar costando 1280 protogemas Bueno, no protogemas, cristales Génesis de los que se compran Si fuesen protogemas, uy, ¿quién no lo compraba? Incluso sería un mejor regalo, ¿no? Para la comunidad comprarlo al menos con protogemas Pero no, son cristales Génesis, gente Y bueno, esto es lo que Olloverse nos ha dicho recientemente del aniversario Bueno, no sé si lo consideren ellos aniversario Vender un paquete de paga Aunque sea un poquito barato, entre comillas Pero bueno, ahí estaremos viendo qué es lo que sucede con la comunidad Porque todavía ni siquiera anunciaban este paquete Y ya se habían estado yendo a la Play Store a dar mal reviews Pero no de Genshin, de los Honkais Entonces esto puede descontrolarse de una peor forma Que el segundo aniversario, todo depende de qué suceda con la empresa Qué es lo que decidan hacer Vamos a estar pendientes para traerles toda la información Y todas las últimas noticias del juego Así que aquí los estaré esperando yo Ustedes déjenme un like y un comentario para el algoritmo Que eso me va a ayudar un montón a que estos videos Lleguen a más gente y se enteren de todas las noticias Sin más, cuídense mucho y chau chau